hoy vamos a ver una puntada excepcional porque yo estoy intentando traer unos vídeos diferentes cuando vayan a tejer esta puntada intenten hacerlo esto es un hilo común y corriente con uno o dos puntos de las agujas menos que el recomendado el fabricante de la lana por ejemplo la muestra está la que ustedes van a ver en la foto del vídeo el fabricante de la lana me dice que yo utilice agujas 6 americanas y yo hice 4 que es lo mismo que decir 3.5 milímetros deben montar un mallar siempre múltiplos de 4 más 2 adicionales necesarios para que sean el primero y el último punto de borde vamos a hacer una primera carrera que yo la llame una carrera de base esa carrera que va después de montar los puntos no se hace sino una sola vez al empezar este tejido vamos a iniciar paso a paso con una muestra pequeña esta muestra pequeña yo la hice con 18 puntos que son 16 que necesito 4 por 4 16 de los múltiplos de 4 más dos adicionales que son los puntos de borde el primero y el último a continuación empezamos a hacer la carrera que ya les dije de base que se hace una sola vez el primer punto en un derecho después hacemos tres puntos en punto revés uno dos y tres luego hago un punto derecho pero este punto derecho tiene una característica y es que la de abajo con dos lazada esta puntada no tiene cosas raras ni difíciles ahí terminó el diseño repitamos los tres puntos revés uno 2 y 3 un derecho con dos lazadas otra vez tres revés un punto derecho con dos lazadas tres puntos revés que es mi último diseño uno dos y tres y el último un punto derecho con dos lazadas el último punto es el de borde siempre lo vamos a hacer en un punto derecho ahora sí después de haber hecho esta carrera de base vamos a empezar con la carrera número uno y la hacemos de la siguiente manera el primer punto lo pasamos sin tejer siempre en este diseño después pongo la lana al frente del tejido y paso un punto la tengo la lana aquí no paso un punto sin tejer y aprovecho para desbaratar o deshacer la lazada de la carrera anterior entonces ahí es y hice mi primer punto largo luego devuelvo la lana a su sitio y hago tres puntos en punto derecho dos diseño terminado repitamos paso la lana al frente introduzco la aguja por entre el punto vea y lo saco y ahí suelto la lazada de la carrera anterior que había hecho un derecho con dos lazadas vuelvo bajo mi hebra para que quede donde siempre y hago uno dos y tres derechos paso la lana al frente paso un punto sin tejer a la aguja de la derecha soltando la lazada anterior y hago tres puntos en un punto derecho 2, 3, paso la lana al frente suelto la lazada pasando un punto sin tejer hago tres puntos en un punto derecho terminado el diseño el último punto es un derecho carrera número 2 el primer punto lo paso sin tejer bueno después hago tres puntos en un punto derecho uno dos y tres dejando la lana aquí atrás paso un punto largo sin tejer eso es todo uno dos tres revés paso uno sin tejer ahí acabé el diseño nuevamente uno dos y tres paso el punto paso sin tejer el punto largo y el último punto lo hacemos en un derecho como punto de borde vamos a hacer la carrera número 3 y dice el primer punto lo pasamos sin tejer luego pongo la lana al frente del tejido yo digo cuál es el frente del tejido eso es donde estoy yo ese es el frente para mí es el frente del tejido lo paso al frente tomo el punto largo que tengo ahí y lo paso sin tejer y hago tres derechos y tres repito paso la lana al frente paso un punto sin tejer y luego tres puntos en punto derecho paso la lana al frente 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 paso un punto sin tejer devuelvo la lana a la parte de atrás y hago tres puntos uno dos y tres puntos en punto derecho y el último punto en un derecho en la carrera número cuatro hay una novedad pasamos el primer punto sin tejer a continuación paso sin tejer los tres primeros puntos que tengo en la aguja los paso de la mano izquierda a la mano derecha a continuación tengo el punto largo lo suelto así eso no pasa nada devuelvo los puntos otra vez a la aguja dejando mi puntico ahí suelto y lo tomo con la aguja lo pongo en la aguja de la mano izquierda que quede así abierto y a continuación lo tejo en punto derecho pero con dos lazadas luego hago mis tres puntos revés que me corresponde y termino mi diseño paso tres puntos sin tejer uno dos y tres suelto el punto largo y ahí está devuelvo los tres puntos que no tejí los pongo nuevamente en la aguja de la mano izquierda tomo el puntico que está suelto lo monto en la aguja y hago un punto derecho con dos lazadas y los tres puntos en punto revés vamos a hacerlo otra vez paso sin tejer tres puntos de la aguja izquierda a la derecha me encuentro con el punto largo y lo suelto devuelvo los tres puntos que no tejí tomo el punto largo lo pongo en la aguja lo pongo en la aguja y de ahí ese punto lo hago en un derecho con dos lazadas a continuación uno dos tres puntos revés y terminado paso última vez paso a los tres puntos sin tejer encuentro el punto largo lo dejo ahí me devuelvo tomo los tres puntos que no tejí me devuelvo tomo los tres puntos que no tejí tomo el punto largo lo pongo en mi aguja y hago un derecho con dos lazadas y los tres puntos que me quedan pendientes los hago en el punto revés y el último punto es el punto de borde en la carrera número 5 el primer punto lo pasamos sin tejer paso la lana al frente ya había hecho esto mismo ya lo había hecho antes tomo un punto para pasarlo sin tejer deshaciendo una lazada devuelvo la lana a su sitio y hago tres derechos paso la lana al frente introduzco la aguja por medio del punto lo suelto me queda solamente el punto largo y hago tres derechos termino la carrera pasando la lana al frente termino la carrera pasando la lana al frente suelto el punto y en un punto derecho es el último punto de la carrera número 5 empiezo la carrera número 6 paso el primer punto sin tejer dejo la lana donde esta y el punto lo paso sin tejer y hago tres puntos en un punto revés uno dos y tres eso es todo repitámoslo dejando la lana donde siempre paso un punto tres revés introduzco la aguja por medio del punto lo paso de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer y hago tres puntos revés paso un punto sin tejer tres puntos en un punto revés y un punto derecho con un punto de borde continuo con la carrera número 7 pasando el primer punto sin tejer a continuación hago tres puntos derecho uno dos y tres aquí tengo el punto largo paso la lana al frente paso un punto sin tejer acabé el diseño nuevamente tres derechos paso la lana al frente paso el punto sin tejer y acabé esta carrera es muy fácil paso la lana al frente paso el punto sin tejer uno dos y tres paso la lana al frente paso el punto y termino mi carrera con un punto en un punto derecho y llegue a la última carrera de mi diseño vamos a hacer algo que ya sabemos paso el primer punto sin tejer luego suelto el punto largo vea ahí está el puntico a continuación hago tres puntos en punto revés uno dos y tres aquí tengo el punto lo pongo en la aguja bien con mucho cuidadito y hago un derecho con dos lazadas nuevamente suelto el punto tres puntos revés uno dos y tres el punto el punto mírelo aquí está el puntico si quiere me ayudo con el dedo si quiere lo hago con la aguja como me quede mejor y hago un punto derecho con dos lazadas suelto el punto tres revés tomo el punto que anda por aquí vea lo aquí está lo pongo en la aguja y hago un derecho con dos lazadas suelto el siguiente punto vea lo hago tres puntos en punto revés uno dos y tres busco el puntico mírelo aquí está lo pongo lo hago con un derecho con dos lazadas y el último punto punto en un punto derecho cuando lleguen a este punto deben repetir estas ocho carreras la carrera número uno la primera carrera que hicimos la carrera de base no hay que repetirla esa se hizo una sola vez cuando iniciamos nuestro tejido en el ancho en el ancho tienen que hacer múltiplos de cuatro más los dos puntos de borde si les gustó este vídeo hagan clic en la mano positiva escríbame cuénteme cómo lo aplicaron cómo les pareció no hay que repetirlo no hay que repetirlo no hay que repetirlo en el ancho